Qué manera rara de cargar el pie, ¿no? Dices, ¿no? O sea, ¿cómo qué coño hace Camilo? Hola, soy Camilo y estoy en Glamour respondiendo a las preguntas de ¿lo amas o lo odias? La comida española la amo. La amo. Obviamente me falta mucho por conocer todavía, pero lo que conozco de la comida española, amo. Favorito mío, el pan tumacal. Y me encantan los alcaparrones, me encanta el vino español. Mi favorito. Los desayunos de hotel los amo. Los amo, me encanta la abundancia y tener de dónde... Bueno, en vacaciones en realidad. Porque he visto desayunos de hotel donde como que te pasas de comer y comiste más de lo que tu cuerpo te estaba pidiendo y después te pasas el día entero más cansado de lo que estabas antes de comer. Me gusta poder tener varios cafés de donde escoger y tener como pancakes y waffles y frutas y huevitos diferentes y todo eso. Amo tatuarme, me gusta. Ya tengo, no sé cuántos puedo tener, como 30 puede ser, 20 y pico, con a mi esposa también. Y juntos estamos todo el tiempo como buscando nuevos y con quién nos vamos a tatuar, me encanta. Sí, tengo un montón en... Que son matching con Nueva Luna. Porque siempre ella se hace un tatuaje y yo digo, amor, qué bien te quedo, lo quiero. Y me la copio. Yo nunca, nunca, nunca me hago un tatuaje por bonito y ya. Incluso tengo algunos que siento que no son los que estéticamente más me gustan, pero significan tanto para mí. Me gusta cómo se ven igual y los pienso en diseño para que mi cuerpo se vean de puta madre, pero los hago por significado y por sentido. Cocinar amo. Digo, amo las... una o ninguna cosa que sé hacer. En la pandemia aprendí a hacer un curry que fui perfeccionando. El primero fue espantoso y lo fui haciendo, lo fui haciendo por semanas hasta que me quedó increíble. Y ya ahora, por ejemplo, lo olvidé y nunca lo anoté. Incluso me pasó algo que nunca me había pasado y que cuando empezó a pasar me sentí muy bien. Que mis cuñados y mis amigos decían, uy, Cami, ¿cuándo haces el curry para ir a tu casa? Y yo, no sé, me generaba como felicidad. Ser esa persona que la gente quiere ir a su casa para comer lo que cocina. Y luego ya no lo sé hacer. Lo habré anotado, me pregunto, ¿sabes? No sé. ¿Qué sé? El maquillaje lo amo. Lo amo, no lo practico ni lo sé hacer, pero me encanta, sobre todo porque lo valoro mucho Nevaluna. Mi esposa, a ella le fascina y tiene todas sus paletas y sus colorcitos y su vaina. Se hacen unas cosas en los ojos que me parecen impresionantes. Logra unos colores y unas texturas acá. Yo las veo y me parecen súper artísticas. Y el mundo del maquillaje me parece fascinante. Me hago mi rayita debajo de los ojos casi todos los días. Me gusta. Ah, ¿eso vale como maquillaje también? Sí, ¿verdad? Bueno, mis uñas, sí, vale por maquillaje. Me las pinto. Me hago mis puntitos. TikTok lo amo, sí. TikTok lo amo. Y bailar lo amo también. TikTok fue una temporada en la que necesitaba a todo el mundo como motivos para estar cuerdo y feliz y tranquilo. TikTok fue como el refugio y el pasatiempo y el, no nos tomemos nada tan en serio, de mucha gente. Y es tan importante que la gente tenga como ese rincón de esparcimiento, ¿no? Y TikTok fue ese lugar para mí también y para mi música. Mi música, en la temporada, cuando empezó la pandemia, TikTok fue como la primera avenida de mi música. Las joyas me... Los accesorios, más que todo. Digamos, ¿qué joyas? Porque en realidad no tengo ninguno. O sea, joyas como piedras, piedras preciosas y eso. O joyas como esto de joyería. Bueno, en realidad, anillos tengo seis. El de mi boda y estos cinco. No tengo más. O sea, no es que arriba en mi cuarto tengo 500 y digo, a ver, para la entrevista cuál me pongo. No, tengo estos y me los repito siempre. Mira, tengo los mismos exactos, el mismo orden y todo. ¿Verdad? Y los collares también. Todos los collares que tengo. O sea, va a sonar en el micrófono. ASMR. ASMR lo amo. Amo cuando comen cosas y todo. Me fascina. ASMR con Camila. Yo amo compartir ropa. Lo que me pasa a mí es que no puedo compartir ropa con mis amigos hombres porque los pantalones de mujer me quedan. Los pantalones de hombre no me quedan. Entonces los cortes de mi esposa los uso un montón, sobre todo sus pantalones. No sus camisas, porque no, pero ella usa las mías y mis pantalones y yo sus pantalones. Y si tiene chaquetas grandes, las uso también. Y de mi suegra. Un montón. El closet de mi suegra es como Disneylandia. O sea, se entra así ahí. Tantas piezas. Esos pantalones creo que son de mi suegra, pueden ser. ¿Sabes? La cumbia la amo. Amo la cumbia. Todas las cumbias diferentes. En Latinoamérica hay tantas, ¿no? La cumbia del sur, la cumbia colombiana, la cumbia mexicana, cumbia villera, toda me fascina. Toda, toda, toda. Y la exploro toda. Porque la disfruto. Y la pongo mientras me visto, mientras estoy en la casa. Me gusta mucho la cumbia. El deporte lo amé. Este es un momento de mi vida ahora en que... Bueno, no puedo decir que lo odio, no. Lo amo. Lo amé. Me gustaría poder, con todo lo que como en España, poder también hacer mucho ejercicio. No es cierto, porque con el jet lag estoy o trabajando, o comiendo, o durmiendo. Espero que la próxima vez que me entrevisten diga, el deporte lo amo. Es mi vida. No puedo vivir sin él. Además, lo voy a declarar. Lo voy a declarar para el futuro. Amo el deporte. Lo amo. ¿Qué sería mi vida sin el deporte? Bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Camilo. Les mando un abrazo grande, un beso. Y espero que nos veamos muy pronto. Chao.